La jornada del día de hoy es importante, inclusive reconocer que es un trabajo que se pretende hacer y nos damos cuenta hoy que están teniendo en cuenta la comunidad, no solamente a nosotros los empresarios sino a todas las personas que habitan cada uno de estos barrios, que somos los que realmente conocemos y sabemos las necesidades que podemos tener en nuestros sectores. A veces cuando no se hace la comunicación y no se socializa con la misma comunidad, a veces este tipo de procesos se pueden ver traumados en un futuro y eso de pronto de una manera impedir el desarrollo que se pueda esperar. Lo que pasa es que en el sector que estamos, de la Comuna 1 específicamente, pues hay gente que no tiene acceso a la tecnología y quizás en el caso mío tenemos un grupo de comerciantes y empresarios y por ahí pudimos canalizar la información y llegamos a algunos, pero obviamente hay que reconocer que faltó muchas personas. Creería yo que habría que hacer de pronto valestilo, de pronto una especie de perifoneo, porque yo creo que el interés lo hay, sino que simplemente de pronto falta de que llegue el mensaje de las casas como tal. Estoy representando un sector importante de la Comuna 1 y creería yo que para Jumbo, porque hoy en los últimos 20 años se ha consolidado una actividad económica que hoy, digamos, nos representa a nivel nacional, que es la zona hotelera. Digamos que todos conocemos que Jumbo tiene su puerto seco, que tenemos aquí al lado en CENCAT, y en San Jorge, las Américas, parte de Panorama y San Jorge en Bijumbo, se han venido desarrollando unas actividades en torno a las actividades complementarias para los transportadores. Entonces es importante porque nosotros hoy tenemos nuestras, digamos, inversiones y desarrollos aquí, pero también como equipo, como gremio, estamos proyectando un futuro y queremos hacer parte de ese futuro Jumbo que soñamos a 2035 y, ¿por qué no, 2050?